Entrando en la iglesia de Alamonte Es de día, como podéis ver Han hecho aquí algo El K2 parece ser que aquí ahora está dando unos picos considerables No sé qué habrán hecho, pero ya lo podéis ver Una hoguera gigante Por aquí, lo que sea está por aquí, enfrente de mí Ya lo veis Y es de día, pero bueno, eso no es importante De día o de noche las energías están Por la noche es más fácil, por el silencio Ya no está, ya se ha ido Estoy sola, bueno, sola Mirad a quién llevo aquí Nani Hola Pero bueno Ella y yo Y lo que sea que está por aquí alrededor de mí O enfrente de mí Ya lo veis Voy a dejarlo un momento ahí A ver si Marca algo Si hay alguien aquí conmigo Puede acercarse a esa luz verde Hace un momento Hace un momento estabas alrededor de mí Puedes acercarte ahora a esa luz verde que está en el suelo Y moverás El color Cambiará de color Si te acercas Se ha hecho un silencio Habían muchas moscas Igual que llegan Se van Bueno Esto es solo Algo rudimentario durante el día Para ver cómo está todo Y ya lo vemos Cómo está todo La investigación será por la noche Obviamente Mirad el K2 Empieza a dar unos pequeños picos Ahora me quiere dejar mal Ah no Vale Ahora empieza Vale, vale Acércate, acércate Acércate ahí Verás que chulo Si estás aquí conmigo Que estás Pon eso al tope Al color rojo Acércate mucho No te voy a hacer nada Hombre O mujer O espíritu O lo que seas Acércate Acércate Venga Bien Vale Esta noche vendremos ¿Te parece bien que vengamos esta noche? Si te parece bien Ponlo en rojo Mueve el aparato El color Acércate al rojo Si te parece bien que vengamos esta noche No te parece bien, ¿no? Pues bueno Parece ser que si estoy muy pendiente del K2 Como que no No quieren Cuando estoy más distraída es cuando se acercan En fin Pues aquí lo dejo Un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.